Es bueno para el desarrollo de la entidad que continúa en pie la instalación de zona económica especial en Tabasco, así como las obras entregadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, estas acciones no son suficientes para mitigar las afectaciones económicas que ha dejado en el Estado la crisis petrolera. Los presidentes de la Coparmex Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez de Castro y de Canadé y Gerardo García Linares, coincidieron que el gobierno federal debe destinar una mayor inversión para reactivar la economía de la región. La verdad que sí me preocupó, sentí que nos están echando la culpa del tema petrolero de la situación que está pasando el Estado de Tabasco, cuando también la federación fue partícipe de esta situación y no tenían ningún problema cuando extraían todo el petróleo del Estado para llevarlo al desarrollo del resto del país. Entonces, sí me preocupa porque creo que la federación no tiene claro que somos un país y todos tienen que colaborar en el desarrollo y si en este momento Tabasco y Campeche tenemos un problema, la federación tenía que contribuir y principalmente agradezco estas obras de infraestructura para la competitividad del Estado, pero siento que debieron haber estado hechas hace 20 años y no es suficiente todavía, necesitamos más. Me llevo la última frase del presidente que dice que hay que hacer una mayor inversión en obra pública en el Estado, que él está dispuesto, hay que tomar la palabra, faltan seis distribuidores que están comprometidos, queremos obviamente ser ciudadanos de primera, no queremos ser ciudadanos de segunda, queremos que efectivamente venga esa derrama. Vamos a utilizar los trámites para la zona económica especial y celebramos que efectivamente siga en pie, siga caminando y hay que seguir pujando, todavía quedan más de 200 días y se pueden hacer muchísimas cosas en este tiempo. Celebrar que efectivamente se inauguren las obras, pero tenemos muchísimo trabajo pendiente. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.